Temas bizarros inundan el internet, solo es cosa de ponerse a googlear unos segundos y te aparecerán cientos de resultados. Pero el tema bizarro que te hablaré hoy, el cual involucra a una persona, aparte de ser totalmente extraño, rosa en lo grotesco. Y es más, me atrevería a decir que no rosa, sino que es de lleno repugnante y asqueroso. Existen muchas parafilias sexuales, entre las más comunes se encuentran el sadomasoquismo, bojourismo, falofilia, exhibicionismo, etc. Pero cuando se empiezan a abusar de este tipo de prácticas y se llega a un nivel enfermizo, estamos ante alguien con un serio problema psicológico. Y justamente existe una persona con estas características. La persona en cuestión es apodado como Wanda Le Pute, un hombre de 50 años que goza sexualmente de cosas tan inmundas que hasta la persona más fuerte pondría una cara de espanto. Van desde beber condones usados hasta ingerir heces de otros hombres. Como dije anteriormente, existen parafilias relativamente normales, o más bien, aceptadas hoy en día. Pero este señor llega a un nivel extremo con cada una de las parafilias que tiene, y ojo, que no son pocas. El sadomasoquismo practicado por Wanda Le Pute llega a un nivel aberrante. Esta basura andante deja que le claren tacones en su cuerpo, al igual que le encanta que le introduzcan cuchillos y agujas en su piel. Él desde pequeño tenía claro cómo iba a ser, empezando porque cuando él se golpeaba, en vez de ponerse a llorar como otros niños lo hacían, él tenía una pequeña erección propia de la edad, provocada por el dolor. Sin embargo, su vida cambió a la edad de 8 años cuando un compañero de clase tuvo sexo anal con él. No con eso, decidió agregarle una cucharada de morbosidad a su vida, ya que durante su pubertad, descubrió otra gran afición, la de lamer los pies y la atracción sexual por la ropa sucia y con mal olor, además de descubrir su homosexualidad. Entre sus deseos más mórbidos, está el de contagiarse sida. Para ello recurre a recoger condones de los contenedores de basura y bebérselos, al igual que comer excremento de los pañales de enfermos de sida de los hospitales de Francia, país en donde vive. En una entrevista concedida a la revista de sadomasoquismo extremo, BMI, él dijo las siguientes palabras, Cito Soy una auténtica puta, aunque no me paguen por ello. Soy un viejo maricón. Él reconoció ser un esclavo sexual, tanto así que le gusta que le hagan heridas, convirtiéndose así en una auténtica masa moldeable. Wanda Lepiut se presenta así. Vuelvo a citar. Me excita sufrir. Para hacer que los sádicos se corran, grabarlo y enseñarle al mundo que los tipos masoquistas como yo no somos simples fantasías. Existimos de verdad. Sé que mi forma de vida puede parecer fuerte, pero es lo que soy, no engaña a nadie. Soy extremadamente gay, aunque también me gustan las mujeres muy sádicas, esas que saben torturarme con sus tacones. No satisfecho con ser una escoria humana, Wanda Lepiut se ha practicado todo tipo de autotorturas para modificar su cuerpo, como ponerse piercings en el frenillo y el ombligo, o pintarrajear sobre su piel frases tan lapidarias como I love AIDS, es decir, amo el SIDA, o me mutilo para Estefan. Efectivamente, este infracer se deja mutilar por sus pretendientes. Además, como él reconoce sin asomo de rubor. Tengo cara de cerdo y soy un poco peludo, aunque a veces me afeito el cuerpo. Si quieren ver las fotos de este repugnante ser, tienen que entrar a mi Twitter. No las puedo mostrar en YouTube, ya que sería considerado gore y pornografía. Para visualizar las fotos, tendrán que descargar un archivo rar, que dejaré en un tweet. Ahí habrá un blog de notas donde estarán los links para las fotos. Y si tienes la valentía de verlas, te encontrarás con que este personaje no tiene pecho. Eso es, debido a que una de sus experiencias masoquistas con un matrimonio protagonizó lo que, según él, fue la situación más excitante de su vida. Mientras el marido sodomizaba a nuestro protagonista, la esposa lo torturaba, y en un momento de éxtasis le cortó el pecho. El nombre de Wanda lo tomó de la mujer que le hizo eso. Sin lugar a dudas, un caso realmente asqueroso y repugnante, que nos hace pensar en el tipo de personas que uno se puede encontrar, aunque estoy totalmente seguro que no es la única.